Buenas noches amigas y amigos, bueno una jornada con mucha agua al norte, al centro, al este poca cosa, poca cosa, acá en el sur, suroeste, tal cual te lo dijimos se venía el mundo abajo, era el fin del mundo, bueno nuevamente dando tranquilidad amigas y amigos, no se porque se ve así, porque el vidrio, mi vidrio no esta tan sucio, pero bueno, así se ve amigas y amigos, bueno, ahora, en este momento, mientras filmo esto, son las 19.48 esto lo vamos a subir un poco más tarde, verdad, en este momento, muy poca lluvia, en el país alguna cosita en el norte, viene al norte, alguna cosita en el este, Rocha 33, Cerro Largo por ahí alguna cosita ahora, pero como te digo, poca cosa, y el resto calma, mucha calma con respecto a lo que es el agua, verdad, bueno, en un rato ya se viene la lluvia, sobre medianoche llega la lluvia, entra nuevamente por el noroeste del país, y ya en la madrugada, todo el país bajo agua la lluvia va a llegar acá al sur, pero qué mal se ve esto, no sé por qué, no sé qué decirles la lluvia va a llegar acá al sur mañana, mañana cerca del mediodía, mañana va a ser un día ventoso ya a partir de la tarde se levanta viento, quiero que sepan que vamos a tener vientos, vientos arrachados que lo que van a hacer es limpiar el cielo, camino a un domingo de sol y a partir de ahí camino a una semana de sol, por lo menos en principio hasta el otro viernes por lo tanto vamos a tener 4 o 5 días de sol pleno, va a estar bueno para darle un descanso a la tierra y para ponernos, por lo menos en mi caso, al día con la lavada y la secada de ropa, verdad así que bueno, bienvenido sea ese sol, ya hemos estado suficientemente bien de lluvia y bueno, mañana ya te digo, un día frío, nublado, ventoso, con algo de lluvia acá en el sur al norte, agua para buenas nuevamente, la frontera con Brasil, toda su extensión va a tener bastante agua, sobre todo Artigas y Rivera la verdad que están siendo bastante castigados con el tema del agua, verdad así que bueno amigas y amigos, fin de semana, un poco para el olvido el domingo mejora radicalmente, mucho sol, pero frío y viento ah sí, frío y viento amigas y amigos, como siempre saben, los espero en arroba tarot pinares para su tirada de cartas, su tirada de lectura de tarot muchas tiradas, la verdad que estamos muy contentos todos los días estamos tirando las cartas felices porque es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y cuando haces lo que te gusta no tienes que trabajar, tienes que disfrutar te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja ¿quién? tu gurú el padrino del clima y no le temas al cambio chau chau